¿Cómo va a ser la reactivación en el resto del país? Mi siguiente invitada es Nitzia Soberón, ella es subdirectora de Programación de Inversiones, reactivación de los proyectos importantes en la provincia chiricana. Hay proyectos del MOP, hay proyectos del Ministerio de Salud, hay proyectos del MIBI en Chiriquí. ¿Deben ponerse en marcha desde cuándo? Nitzia, buenos días. Buenos días. Nitzia Soberón, ella es directora de Programación de Inversiones y reinicio a esta nueva normalidad. ¿Cómo va a ser la puesta en marcha de los proyectos oficiales en la provincia chiricana? Nitzia Soberón, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo ya? Sí, ahora sí. Alto y claro. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por darnos la oportunidad a la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas en la provincia de Chiriquí. A ver. Para precisamente hablarles un poco sobre la reactivación de los proyectos de inversión pública, los proyectos de infraestructura que se han ido reactivando en nuestra provincia. Actualmente tenemos 10 proyectos que ya están reactivados. Y otros tantos que están en vía de reactivación una vez el Ministerio de Salud, les otorgue a ellos el visto bueno o la aprobación de que las empresas contraten con los lineamientos y protocolos en materia de bioseguridad para proteger a la fuerza laboral del COVID-19 y evitar un efecto adverso entre los obreros de estas construcciones. Bueno, lo cierto es, ¿son proyectos a lo largo y ancho de la provincia? Sí, correcto. Son proyectos que el Gobierno Nacional, liderado por el exentísimo señor Presidente de la República, la Laurentino Cortizo Cohen, ha evaluado como proyectos de gran impacto. Te puedo mencionar, por ejemplo, los proyectos carreteros, principalmente la construcción de la carretera Hualaca-Chiriquí Grande, que se está en proceso de rehabilitación de un tramo carretero de 98 kilómetros de extensión para unir a estas dos provincias. Y bueno, sabiendo que la provincia de Bocas del Toro precisamente tiene esta única vía de acceso. Esta carretera pues presentaba un deterioro bien grave, tenía 25 puntos de hundimiento y es bien importante para la provincia, sobre todo para potenciar el turismo tanto de Chiriquí como de Bocas del Toro, porque ambas provincias son fronterizas y, pues, a través de estas fronteras entran turistas. Bueno, lo importante es, ¿y cuánto suman todos estos proyectos que se reactivarían en Chiriquí? Están sumando de más de 200 millones de dólares que se estarían ejecutando con la realización de estos proyectos, pero lo más importante es el tema de la empleomanía que estos proyectos generan, sabiendo, pues, que el sector construcción es uno de los sectores más importantes en la economía chiricana, está dentro de los cinco sectores que mayor economía genera dentro de la provincia y, bueno, a nivel del país en general. Bueno, buenas noticias, entonces, vuelve a moverse la rueda de la... Esta vez en proyectos importantes oficiales en la provincia chiricana. Inicia su... Por estar con nosotros.